hey qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo y ustedes se preguntan cómo ha sido unboxings tan seguiditos en esta semana pues sí ayer les dije que había un unboxing y faltaban otros paquetes pero nunca me imaginé que eran tantos yo esperaba sólo otro paquete de un drone sima que incluso en este de aquí no me llegó sólo tengo cuatro paquetes y ninguno de estos de aquí es sobre el drone sima pues vamos a hacer este desempaquetado de cuatro paquetes del cual uno me sorprendió bastantísimo y puede que a ustedes les guste cómo lo vaya a abrir o cómo vienen y así se vayan fijando cómo viene la protección de ciertas cosas cómo te lo envían y te vayas dando cuenta qué clase de seguridad y cómo te envían las cosas y tú las recibes al momento pues vamos a empezar ahora entonces esto que ya está abierto vamos a dejar lo que no está abierto por acá que se queda tranquilito bien bien ahí entonces nosotros vamos a ver ahora que tenemos en estos dos paquetes grandes es muy sencillo en este de aquí que es lo que tengo vamos a abrir y van a ver cómo sale espero un ratito ya está saliendo ya salió como pueden ver es la parte de repuestos del vayan toys x16 que yo pedí anteriormente y anterior no me llegó esa pieza de ahí como ustedes pueden ver donde dice en 2.4 gigahertz no me llegó y me la volvieron a enviar todo sólo por esa piecita que no había llegado y pues nada agradezco que me hayan enviado eso de nuevo y muy agradecido con ustedes y pues vamos a ver también que otra cosa tengo además que voy a poder destruir varias veces lo que es mi vayan toy no me voy a preocupar de ningún accidente ni un choque porque tengo los repuestos claro sin tener cuidado chocar con una persona que se me estrella al aterrizar uno menos un poquito menos vamos a tener ahora y pues dejemos este vamos al siguiente es el segundo paquete vamos a abrir qué es esto ya es como funda así ya sabía que es esto de aquí esto aquí lo esperaba en el anterior paquete pensaba ya lo hago por perdido y pues no es un forro para mi computadora como ustedes saben yo ya tenía una lenovo y 700 en la cual no tenía un forro porque era muy grande y me decidí traer porque dije ah ya también voy a traer un forro porque puedo traerlo y lo voy a traer para mi computadora para que se proteja y como puedo ver si tiene protección por lo que es así como algodón por dentro para que no se raye cuando tú metes una mochila se rayen con los espirales de otros cuadernos o si tú tienes una computadora directo para para laptop no te preocupes para nada no necesitas comprar esto pero yo a veces la llevo solo eso ahí y no quiero peso vamos a empezar con estos dos últimos paquetes este chiquito y ese grandecito ese grandecito fue el que me sorprendió mucho porque me lo envió una empresa en el cual yo lo daba como que ya no me llegó nada porque ha llevado ya tres meses y recién ahora llega y pues abramos esto de aquí pues si comencemos con este pequeño paquete y vamos a sacar rápido con esta funda bien envuelto y estos son repuestos del primer drone que tuve yo del jjrc h26w pedir un poco de motores con los engranajes del motor por si las moscas estado sintiendo y que me tambale un poquito el drone porque a veces ha tenido aterrizajes forzosos y puede que ya haya tenido problemas con los motores entonces me decidí traer estos repuestos y me han llegado muy muy rápido así que en cualquier cosa ustedes me pueden preguntar dónde lo querí les responderé en los comentarios no dejaré los links en la descripción y pues nada entonces cualquier cosa que quieran saber me lo dicen en los comentarios yo les respondo de qué página compré entonces ya pude saber vi que es lo que me enviaron y muy agradecido me ha llegado ahora intentaré romper esta fundita para hacerlo espero que no se me haya dañado nada en estos viajes porque ha demorado mucho me los trasladaron de una ciudad a otra y bueno fue un problemón espero que esté todo bien vamos a sacar esto de aquí para ver cómo nos queda y una vez que lo tenemos así es una presentación increíble es una de las mejores cajas que estoy viendo para este gamepad que funciona para android y para windows vamos a empezar a abrirlo para que ustedes pueden ver es una impresión total este gamepad y vamos a ver que tiene las especificaciones nos indica que es para android y windows todo nos dice en la caja incluso te vamos a tener un manual que supone que tiene que venir y pues vamos a abrir de una manera rápida vamos a buscar aquí la cintita que tiene a los lados para poderlo abrir encontramos ya lo que es la cinta despeguemos la y démosle rápido para poder abrir lo que es esta caja que tenemos ya la curiosidad hasta yo la tengo ahora destapemos la para que vean que está muy sujeta y esto viene bien protegido sea la tapa durísima un plástico duro que puede que se quiebre pero no miren que los joystick ya vienen con unos plastiquitos para que estén cubiertos esto muy muy interesante porque puede que se rompa la caja principal pero eso y puede protegerlos vamos a sacar ahorita por intentar sacarlo porque está muy apretado se ha encendido entonces vamos viendo que tiene facilidad de prenderse así que ojo con eso se prende muy rápido y como pueden ver ya es un modelo increíble desde ya vamos viendo la calidad de material que estamos hablando con un gamepad más conocido como la gama alta de estos de aquí que funciona para windows y para android vamos a hacerle una review exhaustiva explicando para qué juego es destinado esto de aquí porque otros juegos no lo de no lo detectan no podemos jugar en windows qué juego podemos darle con este gamepad y vamos a hacer una revisión total del material de la calidad cómo sirve la configuración qué botones vamos a prestar para que se acople directo a android y cosas así en el siguiente vídeo de la review que estará por el lunes o martes ya que es el mes de abril aquí vemos que tenemos un pequeño cable y vamos a tener para poder cargar lo que es este gamepad tenemos un adapter chiquito que es para los teléfonos que ya lo veremos próximamente y un magnífico manual que detalla claramente todo te viene en inglés muy bien traducido al inglés así que no se preocupen y esa cajita te puede quedar como una alcancía eso sería todo amigos espero que te haya gustado espero que no te haya aburrido con este vídeo que lo hice un poco largo pero necesitaba hacerlo y pues nada amigos nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima y